Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita En la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita en tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita en tu boquita Levanta y camina, ríe en cada esquina Te sienta bien Déjame morderte, la vida es una suerte Déjame morderte, que se levante a mi gente Déjame morderte, muerde la vida fuerte Déjame morderte, déjame morderte Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Y está, y está, y está Y está, y está